La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas sábado 13 de enero de 2018 primera semana del tiempo ordinario hora sexta Dios mío ven en mi auxilio Señor date prisa en socorrerme gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno te está cantando el martillo y rueda en tu honor la rueda puede que la luz no pueda librar del humo su brillo que sudoroso y sencillo te pones a mediodía Dios de esta dura porfía de estar sin pausa creando y verte necesitando del hombre más cada día quien diga que Dios ha muerto que salga a la luz y vea si el mundo es o no tarea de un Dios que sigue despierto ya no es su sitio el desierto ni en la montaña se esconde decid si preguntan dónde que Dios está sin mortaja en donde un hombre trabaja y un corazón le responde amén tú que habitas en el cielo ten misericordia de nosotros el antífona del salmo 122 el señor esperanza del pueblo a ti levanto mis ojos a ti que habitas en el cielo como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora así están nuestros ojos en el señor Dios nuestro esperando su misericordia misericordia señor misericordia que estamos saciado de desprecios nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos del desprecio de los orgullosos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tú que habitas en el cielo ten misericordia nuestro auxilio es el nombre del señor antífona del salmo 123 si el señor no hubiera estado de nuestra parte que lo diga israel si el señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres nos habrían tragado vivos tanto ardía su ira contra nosotros nos habrían arrollado las aguas llegándonos el torrente hasta el cuello nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes bendito el señor que no nos entregó como presa a sus dientes hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador la trampa se rompió y escapamos nuestro auxilio es el nombre del señor que hizo el cielo y la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nuestro auxilio es el nombre del señor el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre antífona correspondiente al salmo 124 el señor vela por su pueblo los que confían en el señor son como el monte sion no tiembla está asentado para siempre jerusalén está rodeada de montañas y el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre no pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos no sea que los justos extiendan su mano a la maldad señor concede bienes a los buenos a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas que los rechace el señor con los malhechores paz a israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre lectura breve está tomada del libro de jeremías capítulo 17 nada más falso y enfermo que el corazón quien lo entenderá yo el señor penetro el corazón sondeo las entrañas para dar al hombre según su conducta según el fruto de sus acciones absuélveme señor de lo que se me oculta preserva a tu siervo de la arrogancia oremos señor fuego ardiente de amor eterno haz que inflamados en tu amor te amemos a ti sobre todas las cosas y a nuestro prójimo por amor tuyo por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios ahora recibamos la bendición de nuestro sacerdote el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes amén estimada familia del aire ahora pueden dejarnos sus intenciones de oración a través de mensaje de mensaje de texto o de voz al whatsapp más uno siete cinco cuatro dos siete tres cuarenta y dos ochenta y cinco whatsapp más uno siete cinco cuatro dos siete tres cuarenta y dos ochenta y cinco sus intenciones serán escuchadas en la liturgia de las horas gracias bendiciones estimada familia de hora con el corazón radio punto com su radio por internet los invitamos a participar del programa la noche es joven en vivo este sábado trece de enero a las once de la noche hora del este usted puede participar llamando a nuestro whatsapp más uno siete cinco cuatro dos siete tres cuarenta y dos ochenta y cinco más uno siete cinco cuatro dos siete tres cuatro dos ocho cinco esta noche a las once de la noche hora del este programa en vivo la noche es joven también queremos invitarlos a participar de la santa misa este domingo catorce de enero nueve de la mañana hora del este transmitiremos la misa en vivo por el canal de youtube hora con el corazón radio pidiendo a dios por las intenciones de todos ustedes apreciados oyentes que se unen a través de la señal familiar de hora con el corazón radio en los cinco continentes la santa misa será desde la parroquia de san esteban anoten la dirección parroquia san esteban sesenta cuarenta y cuatro south west diecinueve street miramar florida treinta y tres cero veintitrés parroquia san esteban está ubicada en la sesenta cuarenta y cuatro south west diecinueve street miramar florida treinta y tres cero veintitrés la santa misa en vivo este domingo catorce de enero nueve de la mañana hora del este por las intenciones de todos los oyentes a través del canal de youtube hora con el corazón radio bendiciones en jesús y maría